Gracias a la vida que me ha dado tanto Me he hecho todos los celos Que cuando los hablo Perfecto distingo Lo negro y el blanco Y en el alto cielo Su bondú estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Done las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y los alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Mondañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado la marcha Me dio el corazón Que aquí está su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro al fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha vez quebrando Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es mi mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Gracias.